Hola, ¿qué tal amigos de Facebook? Les saluda Cindy Burbano. Hoy es viernes 14 de septiembre y nos espera una máxima temperatura de 90 grados, pero no se vaya a olvidar el paraguas. 50% posibilidad de lluvias y tormentas eléctricas para gran parte de este día. Pero vamos a ver hasta cuándo se queda este sistema en nuestra área y va a necesitar todavía el paraguas este fin de semana. 30% posibilidad de lluvia el sábado. Aumenta a 40% el domingo las temperaturas se van a mantener en el rango alto de los 80%. Ya para el lunes todavía vemos un poco de esos chubascos aislados, pero para el resto de la próxima semana cielos mayormente soleados. Y esperamos que tenga un fin de semana sensacional. No se olvide que los esperamos en el desfile de Fiestas Patrias el sábado al igual que en el Teatro Miller. Así que los esperamos para disfrutar con todos ustedes las Fiestas Patrias. Nos vemos.